¡Hola a todos! ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¡Bien, bien! Me gusta. ¡Bienvenido a nuestro nuevo video de la lección número 4! Si eres nuevo en nuestro canal, por favor suscríbete. Y no olvides de mirar todos nuestros videos. Todos, pero todos nuestros videos. Yo soy Santi, y soy Santi. Y este es nuestro canal, CERA ENGLISH. Donde puedes aprender y mejorarte inglés por medio de la lectura. ¡Oh, yeah! ¡Bien, bien! Para la lección de hoy, vamos a revisar el uso de ¿Está? 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estás listo! Es una buena supermequeta para los Leropro. ¿Estás listo? It is. O también puedes decir, its. ¿Qué significan los Leropro. ¿Estás listo? It is o its lo utilizas para decir, es o está. Veamos algunos ejemplos. Let's go. It's sunny. It is sunny. O también puedes decir, it's sunny. It's a watch. O, it is a watch. It is a shirt Oh, it's a shirt Ahora veamos cómo hacer preguntas y cómo responder a ellas Is it raining? ¿Está lloviendo? No, it's not It is sunny Is it a shirt? Yes, it is Is it a tree? Yes, it is Santi, what about if we play a game and practice more English with our dears viewers? Yes, Evers, I like the idea What is the game about? The game is that you have 10 cards and me too So, you need to guess what picture is behind these cards Yes? Yes So, I choose a card And you give me No, no I show you some cards And you choose one Then, you have three opportunities to ask me about, yes? And then, at the four, you need to give a guess And you will give me like a hint or something? Yes Okay, okay, let's play Okay, San, choose a card This one It is an animal Is it a furry animal? Yes, it is Does it jump? Yes Is it a bunny? Yes, it is It's a bunny Your turn Okay, here is the hint You use it on water Is it a toy? No, it's not Is it a vehicle? Yes, it is Is it a boat? Yes, it is It is a boat Now, my turn again This one This one Okay You put it on Is it an object? No, it's not Is it a cloak? Yes, it is Is it a shirt? No, it's not Is it a pant? Yes, it is It's a pant Okay, my turn It's an animal Is it tall? No, it's not No, it's not Is it big? No, it's not Does it have spots? No Is it a snake? No, it's not It's a bee The final round I'm going to win No, I'm going to Choose one, Santi This one It is sweet Is it big? Sometimes Tons Is it colourful? Yes Is it rough or smooth? Like smooth Is it an ice cream? No It's a cake No, it's not No, it's not It was a cake It was a cake I'm going to win You're not going to win It's book It's a cake es un objeto? sí, es 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 ¿es es es ¿es es ok, hablo la 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 Ah, sí, Sebas, congratulations, you win. Ah, of course. I like the game, thank you. Thank you very much, Sebas. We hope you have learned a lot with our mini-lesson number four. Now, let's go with a very important part of our video. The Rilic. Words and phrases. It is a car. It has a cross. I know it. Police car. Leather. Fire hose. Ambulance. Whee-whee-whee-whee-whee. To know. Fire truck. What is this? By Caroline Kieslowski. What is this? It is a car. It is red and blue. It has a siren. I know it. It is a police car. Whoop, whoop, whoop. What is this? It is red. It has a ladder. Fire. It has a fire hose. It is fire hose. I know it. It is a fire truck. Whee-whee-whee-whee-whee-whee-whee-whee-whee-whoo. ¿Qué es esto? Es blanco. Tiene una cruz. La cruz es roja. Lo sé. Es un ambulancia. Ahora repite esta lectura dos veces. La primera, lee con nosotros. Y la segunda, bájale el volumen e intenta leer por ti solo. Quick exercises. Ejercicios rápidos. Lleguen estas frases en inglés. Tienes 20 segundos hasta que te dé la respuesta. ¿Puedes hacerlo? ¡Vamos! Aquí están las respuestas. ¿Qué es esto? Es un carro de policía. ¿Qué es esto? Es un carro de policía. Tiene una manguera y una escalera. It has a hose and a ladder. Lo sé. Es un camión de bomberos. I know it. It is a fire truck. Tiene una manguera y una escalera. ¿Te gustó nuestra mini-lección? ¿Te gustó nuestra libro? Nos esperamos. Recuerda, practicen tu inglés todos los días. Y vean todos nuestros videos. Bueno, todos nuestros videos. Suscríbete a nuestro canal. Dice un like. Muchos likes. Y compartanlo con todos. ¡Adiós! ¡Suscríbete y no olvides! ¡Suscríbete y no olvides!